Televisa busca a Claudia Martín para hacer refrito de telenovela Teresa. Televisa está planeando una nueva versión de la famosa telenovela Teresa y parece que la actriz elegida para protagonizar este refrito es Claudia Martín. Esta icónica historia se ha visto en éxito con actrices como Salma Hayek y Angelique Boyer. Será adaptada para la plataforma de Streaming Bigs, asegurando así su exclusividad para el público digital. Claudia Martín, conocida por su reciente trabajo en El amor no tiene receta, es una fuerte candidata para interpretar a Teresa, un personaje caracterizado por su ambición y determinación. La elección de Martín no sorprende a nadie dado su talento y popularidad en el mundo de las telenovelas, lo que la convierte en una opción ideal para este controvertido papel. La noticia ha generado gran expectativa entre los fanáticos de los melodramas, quienes recuerdan las versiones anteriores de Teresa con cariño. La versión del 2010, protagonizada por Angelique Boyer, Sebastián Rulli y Areón Díaz, se desató por su intensidad dramática y una intensa narrativa que capturó a la audiencia, dejando una marca en la televisión mexicana. En esta nueva versión se espera que Claudia Martín aporte su propio estilo y personalidad al personaje de Teresa, pues su capacidad para interpretar roles complejos ha sido demostrada en producciones anteriores y su participación promete darle un toque fresco a la popular historia. La plataforma VIX está apostando fuerte por este proyecto, confiando en que la combinación de una trama clásica y una actriz talentosa como Martín atraerá a una amplia audiencia, pero a decir de la prensa este movimiento también muestra el interés de Televisa en revitalizar sus historias más exitosas para el público joven, adaptándose a las plataformas digitales. El desafío de interpretar a Teresa no es menor, ya que el personaje es conocido por su fuerte carácter y su deseo inquebrantable de superar los problemas que la vida le presenta. Es por eso que la habilidad de Martín para transmitir emociones profundas será crucial para el éxito de esta adaptación, que busca mantener la esencia original, mientras aporta un toque actual y con un estilo de las series turcas. Aunque aún no se ha revelado muchos detalles sobre el resto del elenco, las expectativas están altas en cuanto a quienes acompañarán a Claudia en esta nueva versión de Teresa. Los nombres de actores reconocidos en el medio seguramente comenzarán a surgir en los próximos meses, aumentando el interés y la participación de los televidentes. Los productores de la televisora de San Ángel ya se hicieron expertos en revivir clásicos y Teresa no es la excepción. Esta nueva adaptación podría abrir las puertas a futuras reinterpretaciones de otras telenovelas populares, todos con el fin de consolidar la posición de VIX en el mercado de streaming con el contenido hispano, siempre y cuando no metan la pata y hagan un refrito patito como el maleficio. El público deberá estar atento a los próximos anuncios y avances que irá dando el equipo de producción, pero por el momento el simple hecho de que la originaria de Oaxaca vaya a interpretar el papel principal es suficiente para que Teresa se convierta en uno de los grandes estrenos del año, marcando un nuevo capítulo en la historia de las nuevas versiones de esta telenovela. Televisa continúa demostrando que ya se les acabaron las ideas, porque en lugar de sacar nuevas historias y contratar actores jóvenes, insiste en revivir culebrones del pasado y en meter de protagonistas a puro desconocidos como Claudia Martín, eso sí, con la promesa de que las nuevas producciones le pondrán punto y raya a las populares series grabadas en Turquía y Corea del Sur. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el siguiente HR Notas.